¡Hola a todos! Bienvenidos a Clown Gameplay, vuestro canal de terror. Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, estamos en Poppy Playtime capítulo 3. Continuamos hackeando, viendo secretos, mientras voy recopilando también algunos mods para verlo en los siguientes días. Bueno, los que sigáis mi canal asiduamente, veréis que estoy subiendo Poppy Playtime capítulo 3. Seguramente este mes de febrero va a tener mucho de Poppy y ya cuando tengamos todo visto, todas las cosas interesantes, ya empezamos a jugar de nuevo más juegos de terror diferentes en el de hoy. Hoy vamos a... os dije ayer que vamos a ver a Dog Day, pero nos vamos con Huggy Wuggy, uno de los personajes más importantes del juego, ya que sale en una pesadilla de catnap. Y además yo no tuve la suerte de poder verlo perseguirme por el pasillo. Hoy lo veremos y además vamos a intentar hacer algo muy chulo, intentar trolearlo, a ver qué es lo que pasa. Si lo despisto, ¿será que me persigue Huggy Wuggy? Si os gusta el vídeo, tocado el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme, que está al lado del botón suscribirme a este miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas. Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver. Te daré corazón, si es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyar siendo miembros y enviándonos supergracias. Y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify, pones iTown Gameplay, en todas mis canciones. Por cierto, en este vídeo está la última key de regalo para vosotros en Yema Towners del capítulo 3 de Poppy Playtime. Así que atentos y el más rápido tendrá un juego gratis de este capítulo 3. Ok, bueno, este es el momento en el que ya el gas nos da. No hay manera de evitarlo. Y entendemos en el juego que cuando nos da el gas, lo que sucede es que nos lleva a un mundo de pesadillas. Nos dormimos, seguramente, que es lo que hacía con los niños Hadnav. Y nos lleva a un mundo de pesadillas. Vamos a intentar ver este mundo desde fuera y desde dentro. Terminando en la zona de Huggy Wuggy de pesadilla. En la parte de fuera de este escenario, si os dais cuenta, el gas cuando nos transporta hasta aquí, es desde esta habitación. Es más, esta habitación es exactamente la misma habitación. Veníamos de aquí, estábamos haciendo nuestro paseito normal. Y al bajar aquí, en los arañazos, espectacular. Y inhalar el gas nos transporta a una habitación idéntica, porque esta no tiene nada. Una habitación idéntica, que es la que tenemos justo, a ver si la encuentro otra vez, aquí. ¿Vale? Esa es la misma que esta, solo que aquí ya vamos comunicados a ese mundo de pesadillas. Donde vemos varias veces a Karnad. Vamos a poder verlo bien esta vez. Y donde nos cuenta la historia de Eriol Ludwig. Esa historia muy turbia, muy siniestra. Donde se nos confirma que murió. Y donde, entre otras cosas, encontraron un cadáver de un niño en su jardín enterrado. Bueno, está la teoría que tenemos desde siempre. De que, yo tengo siempre la teoría de que Poppy es, el alma de Poppy que está dentro de Poppy es la hija de Elliot. No sé si estaré equivocado. Y que Elliot se volvió loco, queriendo resucitar a su hija. Quizá no sea exactamente Poppy, pero desde luego perdió a un familiar. E intentó experimentar con la flor de amapola. Esto se ve así porque estaba con la luz ahora mismo, chicos. Pues si quitamos la luz, se ve mucho más oscuro. Y se dio cuenta de que había unas propiedades curativas, incluso resucitadoras. En la flor de amapola. De ahí que Elliot se obsesionase con, de alguna manera, volver a la vida a su familiar. Perdido. Perdido que murió, vamos. Aquí hay una radio, aunque aún no suena nada. Quiero ver. Desde fuera, un momento. No me quiero dejar nada interesante. Porque sé que hay varios catnaps escondidos. Por ejemplo, aquí no hay camino. Ahí vemos todo el escenario. Arañazos de catnaps hay por todos los s*****. Es una cosa increíble. Al final es un mundo de pesadillas, así que te puede llevar donde él quiera. Aquí podría ser de dos formas. O catnaps es capaz de llevarte a un mundo creado por él con su gas rojo. O catnaps simplemente te lleva a tus mayores temores. Y de aquí que como player trabajó en la empresa, tiene sentido esos audios que escucha sobre Elliot Ludwig. Porque también conoció esa historia. Y ve a Huggy Wig con su mayor pesadilla, ¿no? Ese Huggy de pesadilla. Me quedo más con esta segunda opción. Creo que es el terror de player, lo que estamos viendo. Dice... Vale, por aquí no se ve. Tiene una pared falsa. Ah, bueno, que comunica luego con la otra. Ok. Vamos a avanzar así. A ver, aquí ya nos cuentan algo. ¿Veis? Y aquí hay un niño, ¿eh? En una foto. ¿Puede ser él? El encontrado. ¿Qué es eso? No, aún es desconocida. Mira. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Qué chulo. Los opiniones en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver. Le quitaron todos los órganos, los huesos. Bueno, este libro confirma que hay un libro de Barry. Sí, ahí está. Bueno, no sale Barry en el libro. ¿No? Amber Ogden. Son libros de... De temática de Poppy Playtime. Esto es como una Kissy Missy o no sé qué es eso. El cuerpo del niño, chicos. Vale, por aquí no tenemos... Sí, ahí hay un catnap. Hay un catnap además esperándonos directamente. Está esperando a que vayamos al pasillo para cruzarse por aquí. Y luego que leamos lo que pone en este espejo. A clap and a half to you will miss you. Como una palmada y la mitad de ti te echaremos de menos o algo así. Dios, da miedo. Vamos a ponerle un poco de luz a catnap. Oh my god. Ahí está. A ver si puedo quitar... Eso es. Es que hay un montón de catnaps escondidos. Y este es el primero, chicos. Vamos a hacer como que vamos por el mismo sitio de siempre. Aquí está cerrado el camino, ¿no? Bueno, aquí también tenemos camino. Ah, es que luego es por ahí. Es un laberinto total, ¿eh? Bueno, vamos a ir para acá para ver la secación. En slow motion. Supuestamente lo he puesto en slow motion. Ahí va, pero no va igual. Se está moviendo, pero... ¿Dónde va? Parece que se ha programado mal. Yo creo que lo tenía que haber pasado como por aquí, ¿eh? Pero se ha metido por la pared. Un poco raro. Se ha bugueado ese catnap. La siguiente zona. A ver si puedo ponerme normal aquí. Ahora. Aquí sale otro niño, otra niña. Me estoy dejando algún sitio. Es que no quiero que nos perdamos ningún catnap. Veo un catnap a lo lejos. Es un catnap diferente, ¿no? Poco tipo pesadilla, a ver. Vamos a acercarnos a él. Puede que sea incluso que acabamos de ver, ¿eh? Que acaba de pasar por delante nuestro. Bueno, tendría que haber pasado por delante nuestro, pero no lo ha hecho. Vale, hay un catnap aquí. Que te sigue con la mirada. Regresamos. Es que recuerdo haber visto a Catnap como tres veces. Por lo menos. En este momento del juego. Mira, esa habitación de allá es la de Huy. La del fondo. Está un poco lejos. Pues por aquí no hay nada que hacer. Por aquí es donde estábamos ahora mismo. Estamos allí. Donde la luz. Es que incluso han puesto una luz para que... Ah, vale. Por aquí no hay nada. Porque comunica. Ok. Esa luz es para que veamos a Catnap. Pasar. Bueno, no. Había una luz. Aparte la que yo he puesto. Me ha burlado el personaje. Ahora. Vale, si continuamos por aquí. Eso puede ir a la izquierda. Y a la derecha. Por cierto. Pared secreta aquí, ¿no? ¿Sí? Pared secreta. La vamos a romper. Y vamos a pasar. Hay una zona inconclusa del laberinto. Interesante. No podemos correr, pero podemos volar. El teléfono sonando. Este es el momento en el que nos habla... ¿Era Oli? Creo que era Oli. Pero claro, esto es una pesadilla. ¿Por qué Oli nos habla? Acabo de ver otro Catnap. Mirad este. Esto es para que lo veamos desde aquí. Pues tampoco me vi cuenta de él, ¿eh? Ahora hay que ponerle una luz de cita. Ahí. Así lo veremos bien, chicos. ¿No lo puedo cerrar en el menú? A ver. Es el momento del teléfono. Que justamente se encuentra en esta habitación. Por aquí no habría nada. Hemos encontrado un nuevo Catnap. ¿Ese Catnap será? Me ayudo allí, ¿eh? Que montón de Catnaps. Por favor. A ver. Agarramos el teléfono. Protección en el techo. Ahora. Esta niña que sale de aquí creo que es la misma niña. Que aparece en la foto que ve Kissy Missy. Que se queda así como triste. Mirando una foto. Yo creo que es esta niña de aquí. Pues suponemos que hemos escuchado el teléfono, pero. No ha pasado nada. Cámara lenta. Ahí está. Ah, que estábamos en cámara lenta ya. Creo. Porque te ha dado muchísimo en contestarme. Ahí está esperándonos. Diría que. Estábamos en cámara lenta, ¿eh? No me deja bajar. Dios. Igualmente. Ahí nos está mirando Catnap. Desde la puerta. Perturbador. Hola. Nunca imaginé poder ver a Catnap así de cerca. Sin que me hiciese nada. Catnap. Bueno, voy a seguir en mi camino. Ay, pero. Aquí tiene que abrirse un camino que no está abierto al principio. Claro, es un mundo de pesadillas. Ahí se queda ese catnap. A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig. Y sigue los recortes en la radio. Vale, se puede ir para acá, donde no hay nada. Otra habitación secreta. Que comunica con esta. Esta también tiene una pared, ¿eh? ¿Veis? No puedes llegar. Que montón de Catnaps. Vale, desde arriba. Vale, ahí está el de la puerta. Y otro más. Hay dos. Vaya donde vayas, hay un catnap vigilándote. Vamos a poner también aquí un poco de luz. Vale. Se supone que llegas aquí. Y si te asomas por aquí, verías a Catnap. Vigilándote. Pero muy poco, ¿eh? Es como, tienes que estar muy atento. A ver, así es porque he puesto yo luz. Pero mira, vamos a ponerlo en modo oscuro, como el juego se ve. Que es así. Y sin la luz que yo he puesto. Uff. Quizá te verías los ojos. Y si puedes hacer el otro lado, pasa exactamente lo mismo. Que sin la luz que hemos puesto. Sería difícil ver a Catnap. Pero nos acecha desde ambos lugares. Pero el camino bueno es este. Espérate, ¿esta habitación qué? Vale, es la del teléfono. Ehm. Iriamos por aquí. Y luego a la derecha. Y giramos a la derecha de nuevo. Estoy viendo un Catnap muy extraño ahí al fondo. Pero que muy raro. Ah, este es el Catnap que se ve en el pasillo desde el fondo, chicos. Cuando llegamos aquí. Míralo. Y se marcha. Y se marcha. Slow motion. Cámara lenta, chicos. Para ver cómo se marcha ese Catnap. Lucecita. Y se marcha. Qué mal rollo da, ¿eh? Es que va muy, muy lento. Podemos ver perfectamente lo que hace. Los ojos no se le ven muy bien en este diseño. Desde el fondo es como que veríamos como se está yendo. Ya está. Y desaparece. De golpe. Sonido. El sonido con retraso. Estoy en cámara ultra rápida ahora. Vale. Y. Tras eso. Aún nos quedaría un Catnap, ¿eh? Ahí al fondo. Ah. Esta es la habitación que tienes que dar dos vueltas. Aún no. Sí. Esta es la que tienes que dar dos vueltas. Entonces se nos abre. Este pasillo. ¿Veis? Eso está cerrado. Pero si yo doy dos vueltas. Seguidas. Vamos. Una vuelta. ¿Veis? Es ahí atrás. ¿Ok? Vamos. Otra vuelta. No sé si se va a abrir porque he ido volando. Sí. Se ha abierto. Y se abre. Y al fondo. Ya estamos en la habitación. Pues este Catnap. No lo hemos visto. ¿Por qué? Qué curioso. Me he dejado un Catnap aquí quieto. Vale. ¿Será que pasa si yo voy para allá? Madre mía. Debe activarse desde más lejos. Porque se ha quedado ahí, chicos. Estoy buscando el punto de activación. Pero quizá no lo tiene aquí. No me suena haber visto ese Catnap. Me había dado cuenta. A lo mejor es desde este lado. No. Tampoco se puede llegar. Es que no puede llegar tan fácil. Los Yolos. Estás justo antes de llegar a la habitación de Huggy Wuggy. Vale. Aquí sí que es importante, chicos. Dos cosas. Que no nos mate. Porque si nos mata. Nos lleva a la siguiente fase del juego. Y que esté en slow motion. Dios. La cantidad de gritos de los niños que hay aquí, chicos. Camas ensangrentadas. Una exclamación. Eso es lo que parecía el ventilador. Ha sido algo interesante por aquí. Que no viésemos. Hay ropa. Mira. De jugar a fútbol. De soccer. Sufrían mucho aquí los niños. Que ya salían. Pero si estos son los sueños de Player. Las pesadillas de Player. Quiere decir que Player estuvo alguna vez aquí. Los vio. Los vio sufrir. Y de ahí el remordimiento que tiene. De querer resarcirse. Bueno. He sentado. Si pongo la cinta. Entiendo que esto ya. Va a ir normal. No puedo poner la cinta. Tengo que hacer algo en orden. No me deja. Colocarla. O no estoy yendo a velocidad normal. A ver. Vamos a intentar hacerlo como toca. Nos tiene que ver desde lejos. Pero bueno. Del catap. Hasta que no se vaya. No va a ir. Ah claro. Faltaba esto. Si se me ha saltado una cosa. El pasillo grande. Lo hemos abierto. Desde aquí. Ok. Voy a intentar ir desde aquí. A ver si no vuelvo loco al juego. Y con tanto salto. Y tanto hackeo. Se vuelve un poco loco. Ahí debería salir. Ese catap, ¿no? Digo yo. Pero no está. Esta habitación, por ejemplo. No se puede. No se puede ver. Normalmente. Pero. Vamos a poder entrar. Y ver cosas que. Se veían muy de lejos. Algunos archivos que no parecen muy importantes. Lo de la culpabilidad. Te cazará. Esto demuestra que Player. Se siente culpable. Por todo lo que ha pasado en Playtime Co. Y por eso ha regresado. Esa culpabilidad que le persigue. No se llega a ver. Nada de los papeles. De los documentos. Pero podría ser incluso la oficina del propio. Del propio Player. Que él trabajase en esta zona. Más o menos. Este posee su ordenador. Tiene los colores de Player. Rojo, azul y amarillo. ¿Sabéis dado cuenta? Voy a quitar el super brillo. Voy a poner mejor una luz. A mí me gusta más. Yo creo. Que esta es la oficina del Player. Es donde él trabajaba. Porque si no. No sé. Que justamente la pizarra que tiene encima. Le ponga eso. Y no deja de ser un lugar de un trabajador. Acabo de lanzar la silla por los aires. Adiós silla. Adiós silla. Vale. Files. Files. Bueno. No hay nada demasiado importante. Salvo un montón de documentos de Playtime.co. No se alcanzan a leer. Y si yo me pongo aquí. Mi personaje se ha quedado. Bajito. No se puede interactuar con nada. Con el ordenador. Ok. Bueno. Posible oficina de Player chicos. Donde le dicen. Que la culpabilidad. Le va a perseguir siempre. Y ahora que nos metamos en este pasillo. Creo que vamos a ver pasar. A Cardinal. Vamos a comprobar. No. Pues no. No pasa. Pero ya no está. Y si estaba ahí. ¿Qué? Saludos empleados y bienvenidos a los primeros días en Playtime. No puedo pasar chicos. Creo que lo he bugueado. Un poco. Espero que no lo suficiente como para... Ay se acaba de poner la cinta. Ahí está Cardinal. Se está yendo. Estaba en... Velocidad. Estaba en slow motion. Estaba. Ahora está en super velocidad. Al menos yo. Vale. Vamos a la habitación. Creo que el VHS se ha puesto solo. No puedo pasar. A lo mejor me toca volver a... Hacer todo esto. No me deja pasar. No he traído la puerta. Voy a volver hasta aquí. Para hacer la parte de Huggy Wuggy. En slow motion. E intentar también trolearlo. Por cierto. Ya que estoy recorriendo los caminos de nuevo. Fijaos. Para ver a esos Cardinals. Tienes que... Fijarte muchísimo. Ah. Encima se mueven. Cuando los miras. Qué chulo. Bueno. Ya estamos llegando chicos. Esta vez he hecho todo el paseo normal. Con un poco más de luz. De lo habitual. Eso sí. Dios. Es que es muy oscuro. Y se nos abre la compuerta. Esta vez. Venga. Ponemos el VHS. Y el momento Huggy está por llegar. Momento Huggy. Que ya sabemos que podemos alejarnos un poco. Madre mía. Vamos a cerrar la puerta. Cuando salga. Voy a poner la cámara lenta. Para verlo salir lentamente de la televisión. Y luego vamos a probar una cosa. Que nos persiga. Y observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Y luego teletransportarnos en otra zona. A ver si nos pilla. O sea uno de los consejeros de la guardería. Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños. No está para aquí. No está para aquí escondido el modelo de Huggy. No. No te preocupes. Porque tu supervisor está aquí. Y feliz de escucharte. Eso es lo que le pasa a Player. Si regresas mañana. Infeliz de lo que hiciste. Jaja. Lo que dice tu conciencia. Jaja. Literalmente lo que está haciendo Player. Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Cada uno abriendo en tu regreso. Ansioso de poder encontrarte. Claro. Quizás te sonrían. Desde una sombra. Con la boca llena de dientes. Es como que todos lo van a odiar. Porque él trabajó aquí ¿no? Casi todos lo van a odiar. Y esperando pacientemente su turno. Para recibir una calidad de vida. Claro. Cada juguete va a querer matar a Player. Como nos dijo la momi. En el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Que bueno. Bienvenido a casa. Ahí va. Cámara lenta chicos. Vamos a ver como sale Huggy Wuggy. De la televisión. Despacito. La animación. Poco a poco. Ahora se va a tirar esto. La música es muy parecida a cuando nos perseguía Huggy Wuggy en el primer capítulo. Yo no debería escucharla porque me mató al momento. Claro. Mira como va saliendo. Oh my god. Vamos a estar lento ¿no? Oh my god tío. Me voy a matar ¿eh? Si me acerco demasiado. Wow. El juego no espera que esté tanto rato yo aquí ¿eh? Y la música hasta se ha ido. ¿Cuándo se abre la puerta? Oye la puerta ha dado mucho en abrirse ¿no? Pone una mano. ¿Puerta? Soy Huggy Wuggy. Pesadilla. Pone la otra mano. Se abre la puerta. Justo ahí. Se empiezan a caer cosas de la puerta. Y se va abriendo. Entonces podemos. Irnos. Aunque yo me puedo ir ya. Ya hace rato. Vamos a hacer una troleada chicos. Vale. Huggy. Oh my god. Esto no lo vimos. Esto es lo que me decíais. Oh my gatito. El sonido de Huggy. Suena como plástico ¿eh? Como goma. Wow. Que chulo. Me lo vamos a engañar ¿eh? Vamos a ver hasta donde llega primero. Si yo por ejemplo. Claro. Te mata si o si. Salvo que yo abra esta pared. O no puedo abrirla. Esa pared es invisible. No, no la puedo abrir. Vale. Pero si puedo yo pasar al otro lado. Con trucos. Yo quería probar más bien. De como va viniendo. Que chulo. Vamos a ver su velocidad normal. Así en un momento. Dios. Ese momento me lo perdí. En mi partida. Pero si me dejas. No, es que parece como que te puedes ir. Esa es la ilusión del juego ¿no? Tú de lejos ves. Que te puedes ir. Y de repente hay una pared. Chan, chan, chan. Y no te puedes marchar. A ver si lo hacemos menos artificial. Le ponemos una luz. En lugar de. La luz del día. Otra luz por aquí. Que miedo ¿eh? Que te persiga Jui. Jui de pesadilla. Es que es un Jui. Mucho más terrorífico. Me recuerda. A los animatrónicos. Nightmare. Wow. Oh my god. Está increíble ¿eh? Vale. Entonces mi troleada sería intentar. Ya que no puedo. Romper la pared y seguir. Voy a irme a la habitación de atrás. A ver si él se va a dar la vuelta. Que no creo. No creo que lo haga. Uy pone las manos. Me encanta como pone las manos en las paredes. Es lo mismo que hacía. Es su recuerdo de cuando se enfrentó a Huggy Wuggy. En el capítulo 1. Que también lleva por los conductos de ventilación así. Pero claro. La cara de Huggy aquí. Es mucho más aterradora. De lo que recordábamos. Voy a irme a la habitación de la habitación de la habitación de atrás. ¿Quién sigue? ¿Me matará igual? Se queda ahí. Eso es lo que sucede si engañamos a Huggy. Se queda eternamente avanzando hasta el final. Porque está programado para sí o sí matarnos de una manera o de otra. Pero no lo puede hacer porque hemos hecho un poco de magia. Nos hemos teletransportado detrás de él. Eso ya lo hicimos también en el capítulo 1. Aunque no lo hicimos con Huggy. Lo hicimos con un bug. Entonces yo me puedo quedar aquí. Y mi nueva vida sería en esta sala. Oye por cierto se ha cerrado todo. Se ha cerrado todo. Las cortinas. Qué curioso. Y nada aquí me quedo. Viviendo con Huggy para siempre. Claro que sí. ¿Sea que podemos eliminar a Huggy? No creo que. ¡El paso a la pared! ¡La ha pasado! Espera, espera. ¿Todos me puedes... Dios, 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 Dios. ¿Me puedes perseguir por aquí? ¿Huggy? ¡Huggy! Estoy aquí. Casi me muero del susto, tío. Mira que el jump es que es de 5 metros. O sea... Siempre me pasa por jugar, tío. Por jugar con él. Por trolearle. Al final me llevo el susto. Pero bueno, hemos visto... Y continuaría la historia. Hemos visto... Es que sí se le podía trolear a Huggy Wuggy. Madre mía. ¡Oh! Queda el meso en el cuello. Es que no me lo esperaba para nada. Estaba tan lejos... Que pensé que no me iba a matar. Chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Hackeando Poppy Playtime. Capítulo 3. Vamos a ver qué cosas nos quedan. Sí o sí tenemos que ver... Dónde se lleva el experimento 1006 a... A Katna. Pero eso seguro. Y... Lo de Doggy también... Me puede parecer interesante. Estoy recopriando... Mods... Para hacer más vídeos... Con contenido, digamos... Diferente. No sé si haré... Un vídeo juntando algunos mods. No sé cómo lo voy a montar. Pero también os quiero enseñar algunas cosas chulas... Que cambian los aspectos de los personajes. Por ejemplo... En vez de enfrentarte a... Ver a Dog Day... Ves a Huggy Wuggy. Pesadilla. En fin. Cosas así. Bastante chulas. Si os ha gustado y queréis más... Tocad el like. Comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros. Para más terror y más diversión. Que sepáis que no he gritado... Porque mi hijo está durmiendo. Si no... Vamos. Me he pegado con un susto... Tremendo. Antes de irnos... Vamos a dar la bienvenida... A los nuevos miembros que han llegado al canal. Desde ya hasta hoy. De nivel de diversión. Corazón. Y legendarios. Bienvenido... Ian Lucas Latorre. MZ y Logical Z. Kevin Roman. X-Jan. Daku N-Jero. Y Pato Nuclear 7. Todos ellos nuevos miembros. O vuelven a serlo desde el botón. Unirme. Y si eres miembro de nivel máximo. De nivel legendario. Entre otras ventajas. Te saludos todos los días. Saludos que te da el town del teléfono. Hello, hello. Hello mente Foxy 114. XX y Boya XX. Señor Barba Negra. Me flopa. Esteban Castro. Toby Roo. Ruth y Coavixer. Daniel Jefferson García. Y Luca Cortés. Todos ya miembros de nivel. Y para el resto. Si os he hecho no miembros. Con ver mis vídeos. Ya me ayudáis muchísimo. Así que nunca os sientéis mal. Por no ser miembros. Os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. Así vos sorpresa. Y hasta la siguiente. Te animata uner. Me va a ir. Gustavo. Ya ponte cómodo que oír. Hay terror y diversión. Animata uner eres tú. Animata uner de corazón. Terror y diversión. Para alegrar tu corazón. Para quitar todas las nubes. Y dejar de citar el sol. Que no, que no.